Camino al plebiscito Artículo 5 Hay un artículo, por ejemplo, el 165 Que habla de los principios para el ejercicio de la función pública El principio de probidad, de transparencia, de rendición de cuentas Y el artículo 170 habla especialmente de la corrupción Y le da al Estado el deber de erradicar la corrupción Tanto en el sector público como en el privado Son varios artículos de esta propuesta Que hablan sobre cómo enfrentar la corrupción Pero queremos mostrarles también que hay leyes existentes ya en nuestra legislación No es que hoy día no haya nada sobre el tema Claro, no es que esto esté recién acá y que no lo hayamos abordado Claro, está en la propuesta de constitución Lo que pasa es que ahora tendría rango constitucional Eso es lo que cambia, pero acá les mostrábamos algunas de las leyes Que sí abordan esta temática Y Agustina Álvarez preparó un informe, Iván Con las normas, los artículos que abordan esta propuesta Y también los puntos de vista que generan sobre Si debe estar o no la propuesta constitucional La temática de cómo el Estado debe enfrentar la corrupción O los casos de corrupción Vamos a revisar El tribunal decreta La prisión preventiva Para los imputados Escándalos que golpearon al mundo político y empresarial Fraude en carabineros Conceptos como colusión, coimas y financiamiento ilegal Llenando portadas Generando en la ciudadanía Una sensación de hastío e impunidad Una afirmación cierta en Chile Al final solo se encarcela la pobreza Una frase que muchos comenzaron a utilizar Corrupción que debe ser sancionada Y que la propuesta constitucional incorporó El artículo 170, por ejemplo Señala que esta es contraria al bien común Y atenta contra el sistema democrático Además, de acuerdo a la propuesta La responsabilidad de erradicarla Tanto del sector público como del privado Recae en el Estado La corrupción también se va modificando Y se va sofisticando en el tiempo Por lo tanto, que haya un Estado comprometido En esta materia Es bien importante La posibilidad de que el Estado Realmente pueda erradicarla Es más compleja Que en una formulación En que el Estado tiene un deber De promover la propiedad De fiscalizar Y de sancionar Propuesta constitucional Que resguarda la figura del denunciante De acuerdo al texto El Estado asegura a todas las personas La debida protección Confidencialidad E indemnidad Al denunciar una infracción En el ejercicio de la función pública Para algunos Un inciso relevante Para otros Algo excesivo Yo creo que esto es más bien redundante La legislación en eso Es bastante clara Y esto me parece Que son cuestiones Que podrían haber quedado Perfectamente En el ámbito Del legislador Eso es clave Una de las cosas bien importantes Para combatir la corrupción Es precisamente Que aquellos que Generalmente son los testigos Primero A veces no tienen necesariamente Las garantías Para poder denunciar La ley no los protege Adecuadamente Y tras una denuncia Se inicia un proceso Que puede derivar en sanción Si hoy toda persona Condenada a pena aflictiva Pierde su caridad de ciudadano La propuesta constitucional Es específica En señalar Que quien es considerado Culpable por algún delito Vinculado a la corrupción No podría optar A cargos públicos Ni de elección popular Los términos y plazos Eso sí Serían determinados por ley En vez de una formulación Más general Y entrar en la casuística De detallar delitos Bien puntuales Me parece que Hace perder valor A la norma De alguna manera La norma actual Ya existe Pero lo establece Como un principio En la constitución Y creo que eso es importante Normas para enfrentar la corrupción Una de las principales preocupaciones De la ciudadanía Y causa De la desconfianza Hacia las instituciones Artículos constitucionales Que necesitan de leyes Para su implementación En lo que existe consenso Es que son el piso básico Para futuras discusiones Y determinaciones Bueno y además En este capítulo 5 También se aborda El consejo para la transparencia Que ya existe Cierto Pero acá se dedica Un artículo El 169 Y la novedad Es que se da autonomía A este consejo Para la transparencia Iván Ya Eso es muy relevante Porque lo pone Por sobre otros Poderes de Estado O lo deja Si tú quieres Fuera de la influencia De aquellos Por ejemplo Nos explicaban Tanto Natela González Como también Gloria de la Fuente Que ahora podrían supervisar Qué pasa con el poder legislativo Con el poder judicial O sea le da más posibilidad De llegar a otros organismos Del Estado Sigue encargado De promover la transparencia En la función pública Fiscaliza el cumplimiento De las normas Sobre transparencia Parte del capítulo 5 De la propuesta constitucional Y sus diferentes puntos de vista Iván Valentina Reyes Como siempre Muchas gracias Buenas noches Buenas noches